El fortalecimiento y una tonicidad muscular beneficia a la estabilización de una zona articular. En esta ocasión hablaremos sobre la estabilización de la zona del hombro enfocada a la parte anterior y parte posterior para prevenir futuras lesiones y ejercicios que podamos iniciar como calentamiento y prevención de lesiones. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional. Este ejercicio lo realizaremos con el apoyo de un implemento de barra. El movimiento sería con rodillas apoyadas en el suelo y espalda recta comenzamos desde la parte de los muslos, flexionamos codos, llegamos la barra por abajo de la barbilla e impulsamos hacia enfrente con codos cerrados. Vista al frente completamente para estabilizar la parte de los hombros. El segundo movimiento realizaremos con el apoyo de una cuerda y las piernas flexionadas ambas una hacia adelante y la otra la rodilla apoyada. Realizaremos un movimiento hacia enfrente aproximadamente de 12 a 15 repeticiones. Realizaremos ahora de posición de pie, piernas al ancho de los hombros con una barra zeta que es el agarre un poco más sencillo donde los dedos quedan enfrente de la cara. A partir de ahí realizaremos un press hacia arriba impulsando la zona de la barra por encima de la cabeza manteniendo todos sus flexionados y regresaremos nuevamente abajo de la barbilla. Con el apoyo de una liga, una cinta elástica para estabilizar un poco la zona de la escápula posterior. En esta ocasión nos apoyaremos, realizaremos un movimiento hacia enfrente manteniendo dos o tres segundos estirando los brazos hacia enfrente y regresando el ejercicio en excéntrico. Realizaremos de 12 a 15 repeticiones manteniendo el movimiento y estabilizando la parte corporal del hombro. En el siguiente movimiento realizaremos el apoyo con las mancuernas, realizaremos el apoyo lateral, movemos hacia enfrente, regresamos y bajamos de forma lateral. Esto nos permitirá estabilizar el hombro de la parte laterales y estabilizar la zona de la acromio con la articulación en la zona anterior. Hacemos de 12 a 15 repeticiones para estabilizar esta zona del hombro. El fortalecimiento en las estructuras superiores permite estabilizar lo que es la zona del esternón, parte escapular, parte del húmero y movimientos específicos en la zona de cervicales y zona dorsal. Esto hay que estructurar directamente a la zona de prevención de lesiones, tanto para la fase de calentamiento como para una buena fase de entrenamiento. Soy Nathan Méndez y estamos en Function of Health.